Esto es Noticias Siglo TV. Iniciando con la información, alcalde de Torreón sale a la defensa del gobernador de Coahuila ante acusaciones que lo vinculan con el crimen organizado. Después de que el diario San Antonio Express News publicara la versión de un testigo que liga al actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, con el cártel de los Zetas, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, declaró que es un absurdo y paradójico que ahora quieran meter una calumnia de ese tamaño a quien ha regresado la seguridad a Torreón. Asegura que el gobierno de Rubén Moreira ha dado muestras claras del combate al narcotráfico, mejorando la seguridad en Coahuila. Adolfo Efrenta Vira es testigo ante una corte federal en San Antonio, Texas, en el proceso que se sigue a Marciano Millán por diversos delitos. Declaró que observó al grupo criminal preparar una contribución de campaña para entregar una Chevrolet Suburban repleta de dinero en efectivo al hoy gobernador de Coahuila. Por su parte, el PRI estatal rechaza las versiones al respecto y que evidentemente quieren desestabilizar la paz que en Coahuila se ha logrado. Niegan amparo a Canacintra Torreón. Pretendía no pagar su adeudo con cimas de 1.7 millones de pesos. Canacintra Torreón promovió amparo ante el juzgado cuarto de distrito en La Laguna para no pagar el servicio de agua potable y evitar la suspensión del suministro en la guardería integradora subrogada por el IMSS ubicada en la colonia Rincón La Merced. No obstante, le fue negado. La guardería no tiene medidor ni contrato de agua desde el año 2007. Tampoco paga impuesto predial, impuestos sobre nóminas y su población actual es de aproximadamente 224 niños. Reciben pago del IMSS un promedio de 4.000 pesos por cada uno. La guardería integradora percibe ingresos mensuales que son para Canacintra superiores a los 600.000 pesos mensuales. Simas reitera su disposición para hacer las aclaraciones correspondientes al presidente de la Canacintra Torreón sobre los consumos del líquido de la guardería integradora con el fin de que el organismo empresarial cubra el adeudo de 1.7 millones de pesos y realice los trámites correspondientes para el contrato que le permiten regularizar su situación. De manera directa, el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, responde al senador panista Luis Fernando Salazar por la multa que recibió por las cuotas. Para el alcalde Miguel Riquelme, la solución del Consejo General del INE de multar con 750.000 pesos al PRI estatal por aplicar retenciones salariales a empleados municipales de Torreón no significa perder o ganar un juicio. Dentro del procedimiento, que tiene más de dos años, se cierra un tema. ¿Qué es el único que trae Luis Fernando? No piensa en otra cosa. El cerebro no le da para más. Está ciclado con las cuotas del frío. De ese tamaño se ve lo chiquito de su criterio y de su memoria. No hay otro espacio donde él participe. No lo hay. No lo veo ni siquiera. Pero bueno, es muy su... ¿Va? ¿Sú qué? Padres de familia de una escuela en Gómez Palacio arman zafarrancho por la retención de papeles ante una cuota. En el último día del ciclo escolar, padres de familia armaron tremendo zafarrancho en la primaria Minerva Martínez González de Gómez Palacio, porque denunciaron que la mesa directiva estaba condicionando la documentación de sus hijos por no pagar una cuota de 200 pesos. Incluso la misma mesa directiva reconoció que retener la papelería era una forma de presión para que realizaran el pago. Ante esto, Irma Molina, directora del plantel, negó que se estuviera condicionando la documentación y dijo que la cuota escolar es para terminar la construcción de un aula para niños especiales, ante la falta de apoyo de las autoridades educativas. La escuela tiene que solventar los gastos a través de las aportaciones de los padres de familia. Y en los deportes, atentado en Niza obliga a Brasil a revisar seguridad en las Olimpiadas. El atentado de jueves en Francia, que causó al menos 84 muertos, obligó a Brasil a revisar el plan que había diseñado para garantizar la seguridad de los Juegos Olímpicos de agosto próximo en Río de Janeiro, así lo informaron fuentes oficiales. Hasta el momento, las autoridades brasileñas venían rechazando que los atentados terroristas que se han producido en Europa en los últimos meses afectaran al plan de seguridad ya establecido, pues este tipo de acciones ya estaban contempladas en sus documentos de trabajo. Esta y más información la encuentran en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto.